muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chrono Trigger y estamos en la pura maldad y si este es la masmorra por así decirlo que me falta por explorar con razón se me hacía muy difícil la batalla contra la forma la última forma de Lavos contra el núcleo de Lavos y si ya todos aprendieron todas sus técnicas y ya estamos listos y si puede que ahí parece era un callejón sin salida pero que tal si y si ahí había una puerta engañoso no creen y bueno hay como una especie de enemigo o algo para decirlo antes de enfrentarme tuxteno volcio voraz nitrencast triple vamos a ver si vamos a atacar con agujas y ya está y patadas triple y listo le ganamos y si ya no es necesario conseguir y si tenemos la técnica para el pata y si ataque 3D y listo y listo y ahí vamos los cyborg y si es la oportunidad para estrenar claro si no nos hace caos la técnica triple ataque 3D boom wow que poderío y bueno por qué no seguir con ataque 3D y listo victoria para crono y compañía y debe ser frog aumenta el nivel y es el momento de cambiar ahorita que noto como que todas las técnicas triples giran en torno a crono y bueno ahora si vamos a atacar sin más a este acechador pegarle incógnito y bueno vamos a curar con lápiz y se mete para un robo mmm técnica triple de tornado ah claro no la podemos hacer hasta que lo durmieron vaya fastidioso que es y bueno ahora si a esperar para hacer el tornado eso si si no me duerme a ninguno de mis ahora si vamos a estrenar tornado y si ponen y si hace como una especie de tótem bueno por lo menos vimos la demostración nada ahora si esperar y listo tornado ahora si y si como vieron todas las técnicas triples giran en torno a crono y si mago no tiene ninguna técnica doble ni triple y si super volteo la técnica dual de robo y crono y bueno tenemos un carrusel y bueno ahí vienen los ruminetos tornado vamos a ver si ese tornado cuenta como ataque físico o ataque mágico mmm cuenta como ataque mágico mmm cuenta como ataque mágico y si esos ruminetos son caníbales corte halcón y bueno puño uzi y ya está ay la tendré que gastarle en ay la tendré que gastarle los corte halcón y si ya se cargaron a crono a robo y ganamos y ganamos aunque sea naila y crono pero ganamos al fin y al cabo ahora si técnicas rayos sanar en todos ahora veré si puedo si es necesario cambiar ahora si ya hacía falta un cambio y si tenemos capa zodíaco que se lo vamos a equipar a crono creo yo chaleco eh nova un traje zodíaco mmm por si acaso y bueno ya hemos revisado suficiente y ahora si en marcha y bueno nos enfrentamos a los orbe al orbe jefe y los laterales y si huyen como dije antes bueno por lo menos nos quedamos con el dinero que ganamos por lo menos y bueno con ellos es cuestión de suerte que gané experiencia y bueno ahí vamos mmm la caída mmm vaya focus que le hacen amarle y si doble bomba y cura 2 para ella misma uno menos y si los enemigos se llaman partos como lo habrán notado y bueno conseguimos un elixir robo aumenta nivel y vamos a ver si podemos cambiar ahora vamos por el cofre a ver que contiene un mega elixir y listo tenemos dos laterales digo dos orbes jefe y cuatro laterales y bueno conseguimos la victoria conseguimos dinero más bien y llega ahí tenemos más gofres un sello de poder y más enemigos de esos y bueno creo que va a ser el momento de las antípodas vamos a ver si las antípodas funcionarán contra esos bueno primero voy a usar fuego 2 y esperar para las antípodas ah claro a marley se le acabó el maná hace rato y peréter para marley no a luca más bien para magus y si esos enemigos son bien poderosos y si ese tuxeno me recuerda a un jefe que nos hemos enfrentado uno menos uno menos y si esos aeroclopes roban maná antípodas 3 vamos a ver vamos a ver si con eso bastarán parece que sí marley aumenta el nivel y es el momento de cambiar por lo visto parece que magus es el contrario del crono que no tiene casi técnicas duales un objeto por aquí una onza velocidad y si ah claro por esa esquina esa es donde hay acceso casi me devuelvo por no saber el camino onda onza velocidad y entramos vamos a ser transportados ser transportados esto es un laberinto que no veas vamos a ver aquí tenemos varios enemigos tan feos los gota y los aliens y peréter para magus y flash rana para los demás aunque debería curar aunque no sea necesario conseguimos una barrera y un escudo un elixir y ahí va los orbes jefe a mejor no me enfrento con ellos porque seguro son una pérdida de tiempo otra onza velocidad sigamos el camino hay un cofre casi nos lo olvidó un mega elixir pudo haber sido una armadura importante y llegamos podría dejarlo por ahí pero no quedaría muy corto quedaría muy corto así que en su lugar vamos a ir a guardar por sí las moscas y listo ahora a seguir adelante y ahí tenemos un giga mutante y y vamos a probar pata caída mientras que me gusta materia negra y le causa poco daño a los ataques físicos qué tal los ataques mágicos entonces le hace bastante daño ahora ahora qué te parece la pata burbuja eso sí Magu no se lo carga él solo pata burbuja aunque pata no tiene nada más bien una plancha parece que cuenta como ataque físico pues nada toca utilizar las magias y ya está van a acabar con Magus Magus está en las últimas y listo beso mojado y sí bueno gracias al siempre verde Magu se alza y nos curamos y nos curamos y perece para Magus ataque por parte de Ayla aunque le cause muy poco daño y agua 2 tal vez Ayla no es el mejor oponente contra el giga mutante parece que esa absorción es como su contra materia oscura y con eso le ganamos no fue suficiente para vencer a Magus Magus aumenta el nivel y bueno no sé si dejarlo por ahí o seguir bueno vamos a ver qué pasa y bueno voy a ver otra batalla de ascensor así que lo dejamos por ahí y el otro día siga seguiendo seguimos así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego adiós